¿Quieren hacer una receta fácil y sencilla? Aquí en este vídeo la traigo. Esta receta lleva champiñones, huevos, jamón, queso, mantequilla, orégano. Así que vamos a poner en este plato los tres huevos. Y lo batimos y ahora les vamos a echar la sal al plato. Y la pimienta y el orégano. Y lo batimos. Y por el otro lado cortamos queso. Y también el jamón. Y ahora estamos calentando la mantequilla. Y duramos los champiñones. Y luego retirar. Voy a echar los ingredientes. La vamos a pasar en un plato. Y listo. Ya tienen la receta. Dale like. Si te gustó este vídeo. Y si eres gente nueva, te invito a que se suscriban a mi canal. Si te gustó este vídeo. Y ya tienen un plato legal. Pero ya están como un plato legal. Gracias.